Hola chicos, aquí estamos en un nuevo episodio del canal y aquí os traigo un pequeño vídeo así explicatorio de algunas cosas, informativo. Bueno, las dos cosas que les quería decir es que he planteado hacer algunas series nuevas y de esas series nuevas son un par que son bastante originales. Primero de todo, hacer un Road to Glory, pero llamarlo diferente. He pensado en llamarlo 300, ya sabréis mucho en la peli famosa de los gladiadores. Y el motivo es el siguiente, ya que el objetivo no sé si es sumar 300 puntos o será sumar 300 goles en diferentes equipos. Sobre todo, quiero probar jugadores distintos, aprovechar de esos equipos, hacer Squalls Builders, también hacer reviews de jugadores interesantes, que me parezcan interesantes. Y realmente variaré bastante los equipos, haré supongo 5 partidos con un equipo y cambiarlo, ya que puede ser interesante para verlo funcionar bien los equipos. Y después la otra cosa que quería decir es que volverá la serie esa del duelo, aunque tengo pensado también cambiarle de nombre, ya que no quiero ningún problema con la serie que está haciendo Arianne. Y por eso intentaré evitar los problemas y cambiar el nombre. Y la última cosa que os quería comentar también es que tengo también otra idea de una serie que será el Comandante, ya que es una serie que será tratar de ganar la Copa de Oro con un equipo de plata o bronce. Y con la excepción de un jugador, puede ser también informe o puede ser normal, tipo holandeses con Arjen Robben, franceses de plata con Ribery, etc, 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 etc. Y realmente puede ser interesante buscar esos Squalls Builders mezclados y puede ser muy, muy divertido, ya que alguna risa seguro que nos sacaremos. Y ya nada más comentar solamente esto, tendréis algún gameplay y supongo que mañana o pasado tendréis un gameplay de Squall Builders del equipo francés que jugué. Realmente me ha gustado mucho y os lo traeré y ya no sé cuándo lo subiré, supongo ya os lo he dicho mañana. Y hasta aquí ha sido el vídeo, hasta la próxima, adiós.